Vamos a continuación a solicitar de su amable colaboración para aportar cualquier información que pudiera dar con el paradero de las siguientes personas que verá en pantalla. Esta alerta odisea que fue emitida por Flor Iraíz Luna Pineda de 14 años. Ella fue vista por última vez el día 31 de marzo de 2022 en la colonia Santa María Tetitla en Otzolotepec. El número de la fiscalía sin costo para aportar algún dato es el 808902940. También esta alerta odisea que fue emitida por Erick Torres Castañeda de 23 años de edad. Visto por última vez el día 26 de marzo de 2022 en la colonia Hacienda Piedras Negras en Chicoloapan. Mismo número 808902940. Número de la fiscalía de justicia mexiquense para aportar algún dato. Una alerta odisea más emitida por Carlos Giovanni Villagómez García de 16 años. Él desapareció el pasado 30 de marzo de este año en el fraccionamiento La Guadalupana en Cuautitlán, México. El 808902940 es el número al que usted puede contactarse para dar algún dato adicional. Otra alerta AMBER emitida por Ángel Isaed Mendoza Loesa de 16 años de edad. Visto por última vez el día 28 de marzo de este año en el fraccionamiento Las Rosas de Tlalnepantla. Y una vez más el número de la fiscalía de justicia del estado de México sin costo 800-89-02940. Cualquier dato que pudiera dar con su paradero será muy bien recibido por todos sus familiares.